Buen día por la mañana, ¿cómo van ese? Por fin, son las 8 de la mañana, mi gente, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana, Maxi se va parando. Maxi, haz pipí, puedes hacer pipí ahí. Hoy vamos a tener un video un poco diferente, porque van a ser 24 horas molestando a Vanessa. Y como a Vanessa no está aquí, la tengo que abogar para molestarla. Así que vamos a ver qué tal me va a 24 horas molestando a Vanessa. Lo voy a hacer mucho. Lo voy a hacer de todo, se los prometo, porque ustedes me lo pidieron, ustedes me lo pidieron que tienen 24 horas molestando a Vanessa. Maxi, ya voy a ir. No, no, mira, sí, ya vengo. No, 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 no ¡Ok! ¡Hey! Ey, bienvenido a tus 24 horas molestándote Prepárate para esto Prepárate Tienen que ver lo que acaba de pasar Miren, miren Vamos llegando al pediatra Yo llegué al pediatra de Julieta Y que no ir así bueno hasta pasar Sí para pediatría ellos Sí para pediatría Ay, ¿dónde está tu mami? Señora, no mi hija Esta es la hija, señora Esta es la hija Así que tienes que echarte alcohol Tienes que echarte alcohol Ay, no se puede hacer eso Regáñala, mami Regáñala Regáñala Hay que echarte alcohol porque llegamos a la casa Ey, déjala de abrazar Déjala de abrazar Que la dejes de abrazar Ella es mi mamá Ella es mi mamá No, que la avena es para ti Bueno Bueno, es hora de comer Todo Mami, ¿qué le echaste la avena? Sabió rarísimo Pica En serio, pica En serio Te amo Acabas de comer avena con pimienta ¿Dónde está Julguita? Aquí Vamos a ver Ay, hola Estabas dormida Estabas dormida Te amo mucho, Vanessa Eres muy bella, Vanessa Eres muy bella Pane tiene un suetercito Hola, ¿cómo estás? Amaneciste hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, solo molestarte Por 24 horas Te falta No te asustaste Que grosera Esa dueña tuya es muy grosera No moléstale a ella, moléstale a ella Choco, choco Vas a llorar Te estás maquillando la ceja No, no, no Ay, qué rico, qué rico, Dios mío Ay, qué rico, qué rico Así es como Ferpi no le para a su sabrina Ella me gustaría cuidar y no le está cuidando Échate aquí un rímel Así, en la cara No, 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 yo ahora te cuido Yo la cuido Yo la cuido Yo la cuido Vanisa Ese pulpitán aguado Que sea, Dios mío Está muy Ay, no La gente se va a asustar con eso Dios mío Ya termina No termina Ay, ay ¿Cuál es tu comida favorita, Vane? Vane, tienes un moco Tienes un moco horrible Vane Vanessa Te lo juro que te voy a dar Te voy a dar duro No, no, no Te doy yo Te doy yo Si tú me pegas te doy yo Allá abajo te doy Ustedes sabían que cuando éramos chiquitas Vaneci y yo nos agarrábamos, ¿verdad? ¿Y yo ganaba? Y yo siempre le ganaba ¿Qué? Sí, en serio, miren Era algo así Mira, mira, mira Ya vamos a ver Ya vamos a ver lo que hacía Ya va, aquí está Mira, así es como le ganaba Ella ni siquiera se fue Ya va Ya va Así, así le ganaba Así, así, así No, no ¿Te agredí? No No, ya va Ella no tiene morado en ninguna parte Miren lo que me hizo Perdón Bueno Es violenta Se me aceleró el corazón Horrible No, no Tengo que contestar En una entrevista Me suda la vagina Me cueca Mal olor en las axilas Muchísimo mal olor No, la entrevista dice Que tengo que poner Cinco cosas curiosas Curiosas No voy a poner Me suda la axilas Me suda mucho bigote Vanessa dice Que tengo bigote Ya sé Ya sé Se pela los pies Agarra el pie Y se lo empieza a pelar así Y se sacan los pellejos Puedes decir curiosidad Y lo hace conmigo Para la entrevista La verdad Mientras come Le gusta agarrarse los pies Ah, los mocos Chao Me cambié Es que tengo que hacer Una obra de la entrevista Por su Pero Vanessa Está grabando Su canal de YouTube Y lo que vamos a hacer Para molestarla Es interrumpirla Está grabando Aquí vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué está grabando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está grabando aquí? Para YouTube Yo sé que hoy es día de molestar a Vanessa Pero les quiero contar Que estoy a punto De comenzar un Zoom De Impro Yo no sé si ustedes Han visto Impro en su vida Pero hay un grupo En Los Ángeles Que me invitó Que se llama Improptios Improptios Y bueno Me invitó mi amiga Charlene Y estoy muy emocionada Porque Bueno Voy a actuar No sé qué voy a decir Porque en improvisación No hay guión Ni hay nada Pero esto me llama mucho la atención Entonces No voy a estar molestando A Vanessa Por la próxima hora Pero voy y molesto Tranquilo Que me lo chequete Ustedes tienen que ver Promo Que yo le voy a hacer a Vanessa Ustedes tienen que ver esto Ay Dios Ya estoy a punto de entrar al Zoom Tengo miedo O sea Improptios Es así como que Ok Hay una mamá y una hija Tú eres la mamá Y tú eres la hija Hola mami Te amo mucho Quiero ir al colegio Pero no quiero dibujar Algo así O sea Tiene que ser de repente Que te salga como que Algo de la cabeza Y bueno Nada Estoy nerviosa Pero lo voy a hacer Ok Chao La saqué del cuarto De su hija Y me la traje Para que les vengan a decir a todas Que los amamos mucho Que gracias por estar en este canal Que les encantó el día ¿Verdad? Te encantó el día Bonita Te amo A mí me la sé Hacer mucho para molestarme Jamás digan que quieren un 24 horas molestándome del canal de Vanessa Por favor Suscríbanse a los dos canales Suscríbanse a mi canal Al de Fefi Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y Tik Tok Y no olviden Amarnos Amarnos Y darle mucho like Y comentar mucho Nos amamos Chau 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 Chau